De nuevo, gracias por venir a todos. Vamos a ir ahora con una canción que sí, hace tiempo que subimos a la página. Tiempo de Vidala. Vamos a usar la charatarras. Estos ritmos los cantan en Iruya. Hay una fiesta muy importante donde se sirve, hay holladas de mate cocido con alcohol. Nosotros los porteños nos limpiamos las heridas. O creo que ellos también, pero de otra manera. Las viejas se machan y forman rondas, forman muchas rondas y empiezan a coplear como una manera de decir lo que sienten. Cuando a muchos de nosotros nos tocó presenciar eso, sentimos la responsabilidad de... muy respetuosa, muy respetuosa. De tratar de hacer lo mismo y de hacer que otros sientan lo mismo. Esto es un ritmo, no es una canción. Es un pulso cardíaco. Para que cuando cada uno sienta pueda cantar. Por eso Arraigo de a poco va a ir dejando de ser una banda. Por eso no nos vamos a presentar esta noche. Porque hay ideas mucho más importantes que nuestros nombres. Y nos pertenecen a todos. Vidala para que sigas. Hay un gringo que nos compra Hay un criollo que nos vende Piedra libre pa' mis compas Detrás la sombra, la muerte Tengo un árbol de esperanzas Que no me suelta la mano Yo voy sembrando un camino Pa' que florezcan los changos Pena que sin saber dónde Viaja con el hombre Que solía ser Porque la muerte es mentira Y es la vida misma Mi herida Noches y noches los caminos Y en tu mirada Y en tu mirada Su mente Siempre los mismos caminos Ante la mirada De nadie No tengo miedo a morir y me planto a la vida Las heridas no se curan con tanto vino encima Voy contagiando esta pena que causa alegría Pero el suelo dispara y dos en mi juventud suicida Noches y noches en los caminos Y en tu mirada, tristemente Siempre en los mismos caminos Ante la mirada de nadie No tengo miedo a morir y me planto a la vida Las heridas no se curan con tanto vino encima Voy contagiando esta pena que causa alegría Sigo y sigo empujando Sigo y sigo empujando No tengo miedo a morir y me planto a la vida No tengo miedo a morir y me planto a la vida Hay un gringo que nos compra Hay un criollo que nos vende Piedra libre pa' mis cumpas Detrás la sombra, la muerte Corazón de calcara, esperando lo sabremos Quien no se aferra a la vida, no sabe lo que es el miedo Tengo un árbol de esperanza, que no me suelta la mano Yo voy sembrando un cabillón Pa' que florezan los llenados Oh 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 Oh